qué tal hermano amigo bienvenido a nuestro vídeo conferencia amado amigo como siempre para mí es un gran placer en que usted hoy se esté tomando su tiempo para escuchar las oraciones porque recuerde que en el día de hoy tenemos un programa muy importante que viene siendo el tema de los negocios y porque realmente seguramente te has pensado dios mío que yo voy a hacer para dejar de ser un pobre infeliz qué es lo que yo voy a hacer para dejar ya de estar trabajando le a otro pendejo como hicimos aquí en américa sí que es lo que voy a hacer de aquí adelante para dejar de trabajar le a otro pendejo y digo pendejo y no es pendejo porque realmente está trabajando a otro que es inteligente sí porque realmente es ese es ese supo digo yo voy a poner mi negocio yo va a ser que los demás trabajen para mí mientras yo estoy en mi casa está tranquilito durmiendo o almorzando con mi familia entonces si realmente te ha tomado te vas a te has tomado el tiempo para estas grabaciones hoy porque realmente está en busca de información sobre cómo tra en cómo hacer que otros trabajen para ti de cómo hacer que tu dinero trabaje para ti te pido que por favor te presta atención porque realmente esta es la grabación tuya si esta grabación tuya esta es la perfecta grabación para ti porque realmente a través de la relación yo te va a hacer trabajar para ti en vez de tener que levantarte a las 5 a las 6 a las 7 de la mañana a sacar el coche del garaje para luego irte corriendo a trabajar no yo te voy a enseñar a través de la relación que debe trabajar para ti debe hacer que tu dinero trabaje para ti para que tenga una vida más tranquila de más pasión de más felicidad de más paz tanto física aumentar y espiritual si este modo amigo recuérdese que esta vida es muy corta son tres días y medio que tenemos esta tierra aquí para que lo disfrutemos para que hagamos muchas cosas bonitas para que nos la pasemos con nuestra familia almorzando comiendo en donde quiera que sea por ahí entonces vamos a hacer que le nos traje para nosotros vamos a hacer que los demás trabajen para nosotros mientras nosotros estemos de vacaciones o en otros lugares por ahí en américa en esas playitas tan guapas que son tan bonitas que son entonces para todo esto tu medio amigos persona tiene que hacer lo siguiente pensar qué es qué es lo que hago de aquí en adelante para lograr todo eso que yo quiero para mi vida cómo es que lo voy a hacer una vez que te preguntas qué es lo que quiero luego aparece el cómo lo vas a lograr si probablemente seguro estás pensando en tener tu negocio porque ya estás harto o sea está harto de trabajar para otro tonto déjame decirle que si usted realmente está pensando no soy cómo tener tu negocio está muy bien eso también amigo porque un negocio es realmente quién te vas a dirigente vas a sacar a ti del trabajo salariado y se trabaja siempre por un trabajo salariado siempre irá a tener los mismos ingresos y los mismos gastos o más gastos y menos ingresos porque ahora mismo a nivel de a nivel a nivel europeo a nivel de o sea en el mundo entero realmente el mundo está difícil la gestación está difícil ni ver el sistema de empleo está muy difícil entonces yo creo que realmente es una oportunidad para muchísimos jóvenes como usted como yo que pongamos ya nuestro negocio que tenemos adelante si probablemente hay un dicho que dice este señor loriente dice cuando no tienes trabajo lo busca y si no encuentras pues te lo inventa entonces eso pasa seguramente no tienes trabajo ahora no tienes nada o tiene otro salariado que no te da ni para comprar la comida y sabes tú por qué realmente porque realmente no estaba para comprar la comida porque estaba muy poco entonces eso te vas a hacer te vas a hacer pensar a ti dios mío como le hago para ganar más dinero que eso es lo que tengo que hacer de aquí adelante entonces ya se emitió la idea que es un negocio que quiere y por eso realmente estás aquí o menos de las relaciones entonces eso es tu amigo amigo yo te voy a comentar te voy a recomendar de nuevo prepárate en el sistema de finanzas aprende a cómo comprar a cómo vender y a cómo negociar con los demás número número 2 viene siendo aprende a cómo tratar a las personas aprende a cómo funcionar de los demás a cómo hablar a cómo expresarte a cómo hacer las personas vengan hacia ti por a través de tus palabras de tus sentimientos por a través de 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 tus acciones diarias si estamos amigo debes pensar esta mente en cómo prepararte en el sistema de finanzas en el sistema de de relaciones personales en el sistema este intelectual para que pienses diariamente nuevas ideas porque recuerda que si tú quieres tener un negocio debe siempre tiene que estar utilizando un cerebro sí porque realmente el día que no que no viene uno de tus clientes a comprar imagina que tenga 20 clientes y vengan diariamente a comprar y venga y falten 5 o 6 falten 5 clientes ya por una semana que tienen que no vienen a tu negocio ya tiene que estar pensando dios mío que le ha hecho su cliente que no me están visitando ya entonces ya tu cerebro está pensando ya tú estás pensando cómo le hago para que su cliente venga de nuevo porque seguramente algo está veniendo algo está vendiendo mal o sea algo está vendiendo muy caro o realmente no le doy un buen trato entonces tanto tú comienzas a hacerte esa pregunta realmente ya tu mente está pensando ya como tu mente comienza a trabajar para tratar de llamar a sus clientes entonces debes para ver la mente cómo tratar a los clientes cómo llamarlos entonces eso lo puedo lograr por a través de todos de todos mis vídeos pero de otros vídeos de otras personas para hacer de libros y todo esto entonces te repito de nuevo debes prepararte en el poder de finanzas de cómo por el personal o sea relaciones humanas en el sistema realmente de cómo comprar de cómo vender y cómo realmente negociar el número 4 venciendo seguramente lo sabes ya tienes tú en la área de donde tú vayas a vender sus productos o sea en lugar donde tú vayas a ubicar tu negocio y el número 5 tú lo sabes ya cuál es y poder interactuar diariamente también lo tiene por información en tu mente te repito lo que te ayuda a crecer a evolucionar que te ayuda a tener mejores ingresos para tu familia así es diariamente en que está pensando realmente cómo tener mejores ingresos porque si no para qué está trabajando mejor que ha tenido estabas trabajando por un salario para allá y vives tu vida y hasta que llegue el fin de de esos días entonces tu amigo amigo no tengo que dar más tiempo que tu oración espero que te haya gustado por favor no te olvides de dejarme tu comentario que es muy importante para mí si este más amigo déjame tu comentario cualquier duda que tenga no dudes en contactarme escríbeme escríbeme mismo ponme tú tú cualquier pregunta que tú tengas se ponga ahí abajo recuerda que yo no te hablo con palabras sofisticadas algo palabras muy básicas para que tú y yo podamos entrar un poquito más en contacto y no tengas vergüenza en comunicarte conmigo porque realmente si te hablas son palabras muy bonitas palabras muy sofisticadas diciendo por este más alto que yo y más bonito que yo más guapo que yo este es más más inteligente que yo no no somos iguales también amigo cualquier pregunta que tengas póngale abajo pues si yo no la sé la investigo para tiempo que realmente ese es mi propósito ayuda a otras personas a cambiar su forma de pensar a tu área profesional para que sean grandes líderes en un futuro porque también amigo porque recuérdese que si hoy dios me da otra que te poder y yo estar hoy para estar hoy aquí transferente para transferir de estas palabras es porque realmente sabe que tú te buscas información entonces el medio de a mí para que ayude a otras personas ya él me ha dado el poder para que yo también te pueda ayudar a ti hacia adelante sí porque también amigo tema amigo la vida todo es una cadena dios me ayuda a mí yo te ayudo a ti y otra persona todavía es otra persona ayudan a otras personas entonces así es como va la vida y esto si todo luciéramos como estudio estoy yo haciéndolo hoy este mundo fuera una maravilla este mundo fuera lo más bonito que existe en esta historia entonces por desgracia no todos los hacemos el medio amigo no todos nos tomamos por lo menos 10 20 minutos para hacer una grabación para hablar de las cosas buenas que hay en la vida para ayudar a otras personas a cambiar su forma de pensar a tu área profesional no no todos los hacemos porque realmente solamente pensamos en nosotros mismos no podemos pensar nosotros mismos solamente si queremos crecer si queremos evolucionar tenemos que crecer ayudando a los demás sí porque la única manera que tú vas a poder echar adelante es ayudando a los demás si tú no yo los demás tú nunca sea la vida vas a crecer también amigo no importa cuánto tengas siempre irás a estar necesitando los demás siempre algún día va a tener que necesitar a alguien y si no es una persona o esa persona que tú vas a que tú necesitas lo más problema es que no te vayas no que te ayudes entonces si tú quieres crecer en lo físico estético espiritual y económico debes dar para que puedas recibir porque acuerdas del día que deje de dar de dar dejarás de recibir entonces la vida es así muchas veces tenemos que restar antes de sumar si estamos amigos muchas veces tenemos que restar antes de sumar igual que yo ahora mismo yo estoy restándole tiempo a mi vida estoy aquí mi tiempo personal me lo estoy quitando yo para dedicártelo a ti entonces yo sé que dios eso me lo va a recompensar con muchísimas cosas bonitas con muchísimas cosas que yo quiero para mi vida y esas cosas yo lo hago sí con ustedes todos amigos sí porque realmente me estoy capacitando para traer la información me todo me yo me leo más de cinco libros las semanas amigos eso es increíble me lo leo más de cinco libros cinco libros en la semana libro no no muy grande libros pequeños de 50 60 páginas para yo que a través de información tráetela aquí para que te llegue directamente a tu casita para que te puedes en la vida que siempre has soñado en tu vida entonces amigo amigo espero que te haya gustado otra vez te repito déjame tu comentario que es muy importante también amigo te lo pido en tu comentario y se cruzó directamente a mi canal que es lo más importante para mí gracias por tu tiempo y por tu atención que es muy importante gracias